¡Hola chicos! ¡Soy Bob el Tren! ¡Bienvenidos a mi calle del aprendizaje! Hoy iremos al zoo y conoceremos algunos divertidos animales. Muchos animales os vamos a enseñar, preparemos las cámaras para disparar. Muchos animales os vamos a enseñar, preparemos las cámaras para disparar. Mirad por allí, hay un elefante, no lleva pantalones por detrás ni por delante. Prestad atención, hay un león y con sus rugidos nos asustará. Aquí a la izquierda tenemos un caballo, corre y corre fuera de su establo. Muchos animales os vamos a enseñar, preparemos las cámaras para disparar. Muchos animales os vamos a enseñar, preparemos las cámaras para disparar. Allá en el agua hay un hipopótamo, le gusta zambullirse con su gran bañador. Debajo del árbol hay un gran gorila, aunque es muy fuerte le gusta la vida tranquila. Allí sobre la rama hay un par de loros, hablando y cantando como si fueran un coro. Muchos animales os vamos a enseñar, preparemos las cámaras para disparar. Muchos animales os vamos a enseñar, preparemos las cámaras para disparar. Ahora llega un mono a todos en carama, le gusta mucho ir saltando de rama en rama. Y por aquí tenemos al temible tigre, le gusta mucho retozar siempre al aire libre. Tumbado en la hierba tenemos al oso, con sus pequeñas crías que son de lo más curioso. Muchos animales os vamos a enseñar, preparemos las cámaras para disparar. Muchos animales os vamos a enseñar, preparemos las cámaras para disparar. Tenemos en el agua un gran cocodrilo, como en el Amazonas o en el río Nilo. Ahí vemos a un panda comiendo su menú, lo que más le gusta son las hojas de bambú. Si te atreves con el ciervo a echar una carrera, verás que su posición será siempre la primera. Muchos animales os vamos a enseñar, preparemos las cámaras para disparar. Muchos animales os vamos a enseñar, preparemos las cámaras para disparar. ¡Hola chicos! Bienvenidos a la calle del aprendizaje de Bob. Hoy vamos a conocer algunas figuras. las ruedas Giran, giran las ruedas son círculos, círculos, agarraos bien fuerte Las ruedas son círculos, tiran, giran las ruedas, son círculos, círculos, agarraos bien fuerte, las ruedas son círculos. Las ventanas de las casas son cuadrados, cuadrados, cada casa tiene un par, las ventanas son cuadradas, las ventanas de las casas. Son cuadrados, cuadrados, cada casa tiene un par, las ventanas son cuadradas. Tiendas de campaña son triángulos, triángulos, nos quedéis enredados en las tiendas triángulos. Tiendas de campaña son triángulos, triángulos, nos quedéis enredados en las tiendas triángulos. Los vagones del tren son rectángulos, rectángulos. Siempre van en fila, los vagones son rectángulos, los vagones del tren son rectángulos, rectángulos. Siempre van en fila, los vagones son rectángulos. Mira hacia el cielo, allí están las estrellas, con cinco lazos puntiagudos, son estrella. Mira hacia el cielo, allí están las estrellas, con cinco lazos puntiagudos, son estrellas. Un balón de rubi y un huevo, son óvalos, también lo es un bagel. Todos son óvalos, un balón de rubi. Y un huevo, son óvalos, también lo es un bagel. Todos son óvalos. Mi cojín es muy blandito, y tiene forma de corazón. No lo rompáis, mi cojín de corazón. Mi cojín es muy blandito, y tiene forma de corazón. No lo rompáis, mi cojín de corazón. Mira la cometa, es un rambo, rambo, vuela sobre el autobús. La cometa es un rambo, mira la cometa, es un rambo. Rambo, vuela sobre el autobús. La cometa es un rambo. Las paredes de la colmena, son hexágonos, hexágonos, colgando bajo el sol. Las colmenas son hexágonos, las paredes de la colmena, son hexágonos, hexágonos, colgando bajo el sol. Las colmenas son hexágonos. Chicos, ¿estáis preparados para aprender todo sobre los colores? ¡Sí, Bob! Entonces vamos a entrar y a escoger diferentes alimentos en colores interesantes. Hay colores por aquí, y colores por allá. Cojamos un carrito, los colores son infinitos. brillantes, suaves y deliciosos, los tomates son apetitosos. Tomates rojos, tomates rojos. Una manzana roja al día, te da salud y alegría. Manzanas rojas, manzanas rojas. La pasta de dientes azul, te ayuda cuando te cepillas tú. Pasta de dientes azul, pasta de dientes azul. Si con una pluma quieres pintar, con tinta azul el tintero debes llenar. Tinta azul, tinta azul. Tiene muchas hojas de un verde intenso. Te dan energía y un sabor inmenso. Espinacas verdes, espinacas verdes. Tienen capas apretadas y van muy bien con las ensaladas. Coles verdes, coles verdes. Los girasoles se mueven con el sol. Sus pipas bajan el colesterol. Girasoles amarillos, girasoles amarillos. Alegres bailan en el campo, pintándolo con su amarillo color. Narcisos amarillos, narcisos amarillos. Las zanahorias tienen vitaminas y te dan mucha energía. Zanahorias naranjas, zanahorias naranjas. Su nombre es el mismo que su color y su sabor es un primor. Naranjas, 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 naranjas. Hay colores por aquí y colores por allá. Rojo, azul, verde, amarillo y naranjo. Y verás muchos más. Otro día volveremos para aprender más colores en otro bonito lugar. Chicos, estad atentos para no perderos el próximo juego de colores. ¡Hasta pronto! Y vivieron felices para siempre. ¡Vamos, niños! ¡Es hora de dormir! ¡Pero si no tenemos sueño, Bob! ¡Cuéntanos otro cuento! ¡Pero si ya los habéis oído un millón de veces! ¿Y qué tal una canción, Bob? ¡Cantas muy bien! Bueno, hoy mismo he aprendido una canción sobre contrarios. ¿Estáis preparados? ¡Sí! Un ratón es pequeño, siempre hogareño. Un elefante es grande y es un animal salvaje. Grande y pequeño significan lo contrario. Rápida es la liebre y en el campo vive. Lenta la tortuga, vendrás y le das lechuga. Rápido y lento significan lo contrario. Esos calcetines están en una caja abierta. Mejor la cerramos porque todo nos apesta. Abierto y cerrado significan lo contrario. Por ahí viene un gato, gordo y chato. Pero al lado hay otro gato más delgado. Gordo y delgado significan lo contrario. Esa jarra de agua está llena. Pero si la bebes vacía se queda. Lleno y vacío significan lo contrario. Si todo lo haces bien, todos te aplaudirán. Pero si lo haces mal, alguno se enfadará. Bien y mal significan lo contrario. Esta mesa es muy pesada, yo no puedo levantarla. Ojalá fuese ligera, como esa cometa. Pesado y ligero significan lo contrario. Jill es muy joven, tiene mucha energía. Su abuela ya es muy vieja, pero tiene gran alegría. Viejo y joven significan lo contrario. Esta camiseta está impecable por delante. Pero por detrás dejan mucho que desear. Delante y detrás significan lo contrario. Hoy hemos sido ruidosos sin parar. Ahora, silenciosos, nos vamos a descansar. Ruido y silencio significan lo contrario. Buenas noches, chicos.